plantear la posibilidad de empezar a abrir paulatinamente algunos comercios, pero se trabajó en tres ejes. Uno de los ejes es la posibilidad de abrir para aquellos que necesiten tener una atención personalizada. Hay rubros puntuales que tienen que tener una atención personalizada. Entonces, que con ellos se hagan y se tomen todas las medidas de seguridad pertinentes, que de esa manera puedan esos comercios empezar a abrir sus puertas con todas las medidas de recaudo necesarias, ya que sabemos que estamos en un contexto de pandemia a nivel mundial. Por otro lado, para quienes no requieran de una atención personalizada, la posibilidad de operar por medio de delivery con la menor cantidad de personal posible en los comercios y de esa manera tratar de solucionar un poco la problemática que están teniendo las pymes, que al no abrir no están teniendo ningún tipo de ingresos y se les está complicando seriamente la posibilidad de pagar alquileres, pagar los sueldos y demás. Es algo que nos tiene muy preocupados a todas las pymes, la imposibilidad en realidad de pagar los sueldos. Es un contexto muy complejo en el que están pasando las pymes. Entonces, ante eso, lo que se le pidió al gobernador es que interceda solicitando líneas de financiamiento a tasa cero con tres meses de gracia para el pago y, bueno, de esa manera poder solucionar la parte salarial. También la postergación del pago por tres meses de lo que refiere a cargas patronales. Así que tratando de ayudar de esa manera también con la parte impositiva y un plan especial de pago de servicios y una cuestión también que es fundamental en la parte bancaria es la posibilidad de generar giros en descubierto. Esos son los focos principales que consideramos que abarcan a todo el sector pyme.